Han pasado últimamente tantas cosas de repente Acá en mi vida que no logro despertar Los sueños se convierten en historias aburridas Que no inspiran y no me dejan mirar Y tú, y tú, ¿en dónde está la vida? Y tú, ¿por dónde vas? Inevitablemente me siento fatal Inexplicablemente quiero despertar Y tú no estás Deliberadamente pido una señal Que claramente me haga ver la realidad Si tú te das Por amor será Que así te encontraré Por amor será Que vuelva a amanecer Han pasado últimamente tantas cosas de repente Acá en mi vida que no logro despertar Los sueños se convierten en historias aburridas Que no inspiran y no me dejan mirar Y tú, ¿en dónde está la vida? Y tú, ¿por dónde vas? Inevitablemente me siento fatal Inexplicablemente quiero despertar Y tú, ¿por qué? Y tú no estás Deliberadamente pido una señal Y claramente me haga ver la realidad Y tú, ¿por qué? Si tú, ¿por qué? Si tú te vas Solo trato de entender lo que me pasa por la mente Ahora que aparentemente no estarás Solo intento comprender que si es cierto que dirás La vida sigue caminando tan normal Solo quiero despertar y comprobar Que la vida es mucho más que despertar Por amor será Que así te encontraré Por amor será Que vuelva a amanecer 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 Gracias por ver el video